Música Al turres pido permiso a cantar este corrido Lo que le pasó al tronquero en la sierra de Sardín Música Al cruzar la guardarraya de Coahuila y de Nuevo León Cuando a una hermosa joven el tronquero levantó Le pregunto por su nombre y que qué rojo llevaba Pero va a ver a mi familia que ella espera mi llegada Cuando cruces el Santo Bras Calejado y con mirado, son curvas muy peligrosas No te vayan pasando Música Es aquella lucecita que se lisa allá Es el rayo de mis padres, ahí me voy a bajar Acércate hacia mi lado, para que una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el tronquero regresó Se levantó buena carrano, y por ella preguntó Música Señor pase usted pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año que murió, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, muy poquito caminó Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Música Haciendo siempre el esfuerzo, de llegarnos a su casa Música Ya con esta me despido, esto sea una historia cierta Música Esto le pasó a un troquero, que le dio a raíz de una muerte Música Música Música